El diario de Ana Frank, 86, sábado 30 de octubre de 1943. Querida Kitty, mamá anda muy nerviosa y eso para mí siempre es muy peligroso. ¿Puede ser casual que papá y mamá nunca regañen a Margot y siempre sea yo la que cargue con la culpa de todo? Anoche, por ejemplo, pasó lo siguiente. Margot estaba leyendo un libro con ilustraciones muy bonitas. Se levantó y dejó de lado el libro con intención de seguir leyéndolo más tarde. Como yo en ese momento no tenía nada que hacerlo, cogí y me puse a mirar las ilustraciones. Margot volvió, vio su libro en mis manos, frunció el ceño y me pidió que se lo devolviera enfadada. Yo quería seguir leyéndolo un poco más. Margot se enfadó más y más y mamá se metió en el asunto diciendo «Ese libro lo estaba leyendo a Margot, así que dáselo a ella». En eso entró papá sin saber siquiera de qué se trataba, pero al ver lo que pasaba me gritó «Ya quisiera ver lo que harías tú si Margot se pusiera a ojear tu libro». Yo enseguida cedí, solté el libro y salí de la habitación ofendida, según ellos. No estaba ofendida ni enfadada, sino triste. Papá no estuvo muy bien al juzgar sin conocer el objeto de la controversia. Yo solo le habría devuelto el libro a Margot e incluso mucho antes de no haberse metido papá y mamá en el asunto para proteger a Margot, como si de la peor injusticia se tratara. Que mamá salga a defender a Margot es normal. Siempre se andan defendiendo mutuamente. Yo ya estoy acostumbrada. Que las regañinas de mamá ya no me hacen nada, igual que cuando Margot se pone furiosa. Las quiero solo porque son mi madre y Margot, como personas por mí que se vayan a freír espárragos. Con papá es distinto. Cuando hace distinción entre las dos, aprobando todo lo que hace Margot, alabándole y haciéndole cariños, yo siento que algo me carcome por dentro. Porque a papá yo lo adoro. Es mi gran ejemplo. No quiero a nadie más en el mundo sino él. No es consciente de que a Margot la trata de otra manera que a mí. Y es que Margot es la más lista, la más buena, la más bonita y la mejor. ¿Pero acaso no tengo yo derecho a que se me trate un poco en serio? Siempre he sido la payasa y la traviesa de la familia. Siempre he tenido que pagar dos veces por las cosas que hacía. Por un lado, las regañinas. Y por el otro, la desesperación dentro de mí misma. Ahora esos mismos fíbolos ya no me satisface. Como tampoco las conversaciones presuntamente serias. Hay algo que quisiera que papá me diera que él no es capaz de darme. No tengo celos de Margot. Nunca los he tenido. No ansío ser tan lista y bonita como ella. Tan solo desearía sentir el amor verdadero de papá. No solamente como su hija, sino también como Ana en sí misma. Intento aferrarme a papá porque cada día desprecio más a mamá. Y porque papá es el único que todavía hace que conserve mis últimos sentimientos de familia. Papá no entiende que a veces necesito desahogarme sobre mamá. Pero él no quiere hablar y elude todo lo que pueda hacer referencia a los errores de mamá. Y sin embargo, es ella, con todos sus defectos, la carga más pesada. No sé qué actitud adoptar. No puedo refregarle debajo de las narices su dejadez, su sarcasmo y su dureza. Pero tampoco veo por qué habría de buscar la culpa de todo en mí. Soy exactamente opuesta a ella en todo y eso naturalmente choca. No juzgo su carácter porque no sé juzgarlo. Solo la observo como madre. Para mí, Amán no es mi madre. Yo misma tengo que ser mi madre. Me he separado de ellos, ahora navego sola y ya veré dónde voy a parar. Todo tiene que ver sobre todo con el hecho de que veo en mí misma un gran ejemplo de cómo ha de ser una madre y una mujer y no encuentro en ella nada a lo que pueda dársele el nombre de madre. Siempre me propongo no mirar los malos ejemplos que ella me da. Tan solo quiero ver su lado bueno y lo que no encuentre en ella buscarlo en mí misma. Pero no me sale. Y lo peor es que ni papá ni mamá son conscientes de que están fallando en cuanto a mi educación y de que yo se lo tomo a mal. ¿Habrá gente que pueda satisfacer plenamente a sus hijos? A veces creo que Dios me quiere poner a prueba, tanto ahora como más tarde. Debo ser buena sola, sin ejemplos y sin hablar. Solo así me haré más fuerte. ¿Quién sino yo leerá luego todas estas cartas? ¿Quién sino yo misma me consolará? Porque a menudo necesito consuelo. Muchas veces no soy lo suficientemente fuerte y fallo más de lo que acierto, lo sé. Y cada vez intento mejorar, todos los días. Me tratan de forma poco coherente. Un día Ana es una chica seria que sabe mucho y al día siguiente es una borrica que no sabe nada y cree haber aprendido de todo en los libros. Ya no soy el bebé ni la niña mimada que causa gracia haciendo cualquier cosa. Tengo mis propios ideales, mis ideas y planes, pero aún no sé expresarlos. Me vienen tantas cosas a la cabeza cuando estoy sola por las noches y también durante el día cuando tengo que soportar a todos los que ya me tienen harta y siempre interpretan mal mis intenciones. Por eso, al final siempre vuelvo a mi diario. Es mi punto de partida y mi destino porque Kitty siempre tiene paciencia conmigo. Le prometeré que a pesar de todo perseveraré, que me abriré mi propio camino y me tragaré mis lágrimas. Solo que me gustaría poder ver los resultados o que alguien que me quisiera me animara a seguir. No me juzgues, sino considérame como alguien que a veces siente que está rebosando. Tu Ana